Las redes sociales juegan, como siempre, un papel de amplificador. Estoy pensando en el caso de, bueno, de casos de abusos policiales, como hemos visto en Estados Unidos, cuando ha habido una constancia gráfica, porque alguien graba. Lo que tenemos primero es un video en el que estamos viendo de forma manifiesta que la policía mintió sobre la versión de los hechos, que la Inspección General de la Policía Nacional, como a menudo hizo a lo largo de los últimos años en casos parecidos, inventó una versión de modo a proteger a la policía. Esa imagen se viraliza, se propaga, se difunde en televisión y al final acaba siendo un poco la prueba o la justificación para salir a la calle en masa y realizar protestas, manifestaciones y a veces temas violentos. Son un canal de propagación, un canal de propaganda. Estaban robando o saqueando una tienda de Nike y estaban contándolo en Snapchat o en TikTok. Snapchat tiene una penetración muy fuerte en Francia. Y veía a esos chavales que se estaban grabando y eran niños, que realmente no eran ni jóvenes, que tenían 12 años, 10 años, 11 años, 13 años. Y después es un canal de organización. Cuando hay canales de comunicación que te permiten, por un lado, organizar a un gran número de personas para acudir en masa a un barrio donde ha llegado un momento o para acudir a un sitio del barrio para atacar una comisaría o para hacer saqueos, es un desafío más difícil de gestionar para un gobierno porque existe un elemento que no tienen, que no controlan, que es el movimiento de redes sociales, que son todos esos canales que no están en sus gradas a priori, en el que estos movimientos pueden crecer y perdurar en el día. Gracias por ver el video.